Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. En los micrófonos, Marlin Balmaceda y Wilmer Benavides. A continuación, un vistazo de los titulares que han marcado este día. Inicia vacunación contra el COVID-19 a embarazadas en periodo de puerperio y lactancia. Nicaragua entre los países más corruptos del continente americano. Daniel Ortega y su familia convirtieron a Nicaragua en un sultanato más que una democracia, indica informe. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este miércoles 13 de octubre de 2021. Sin largas filas ni aglomeraciones, arrancó la jornada de vacunación contra el COVID-19 a mujeres embarazadas en periodo de puerperio y lactancia. Las pacientes se presentaron a lo largo del día a los centros habilitados en Managua y Carazo para aplicarse la primera dosis de Pfizer. Vacunas que fueron prestadas por Honduras debido a un retraso en la donación que coordina la Organización Panamericana de la Salud a través del mecanismo COVAX. Los médicos están atendiendo a mujeres con más de tres meses de gestación y a madres que están amamantando a sus bebés menores de seis meses de nacido. En los puestos se observó propaganda política para enaltecer a la pareja dictatorial Daniel Ortega y Rosario Murillo. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, aclaró que ha habido un retraso en la entrega de las 223.000 dosis de vacunas Pfizer donadas a Nicaragua. Las inyectables que debían arribar el lunes 11 de octubre podrían llegar en la siguiente semana del 18. El director de emergencias médicas de la organización Ciro Ugarte explicó que como este retraso afectaría la programación de la vacunación a embarazadas, la OPS realiza esfuerzos con países que pudieran proporcionar dosis de vacunas a Nicaragua. Por tanto, agradecieron a Honduras por enviar 100.000 dosis a Managua. Nicaragua está bajo observación de la OPS por presentar cifras bajísimas de vacunación contra el COVID-19. La Organización Internacional de Salud Pública informó que en la región hay seis países que están rezagados y requerirán una atención especial para cumplir con el objetivo de vacunar al 40% de la población. Los países que tienen menos del 20% de su población inmunizada son Nicaragua, Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Haití y Guatemala. Nicaragua ni siquiera ha vacunado al 10%. Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega se encuentra entre los tres países más corruptos del continente americano, indica el reciente informe del Observatorio Ciudadano de Corrupción, conformado por una coalición de organizaciones de la sociedad civil y actores sociales del continente. Enrique de Ovarrio, coordinador general de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, indicó que Nicaragua junto a Venezuela y Haití se encuentran con una democracia en cuidados intensivos con gobiernos corruptos y autoritarios. La corrupción no se trata solamente de los recursos de las arcas públicas, sino de la fragante y continua violación a los derechos humanos fundamentales. América Latina avanza en alcanzar sus libertades, a excepción de las dictaduras de Venezuela y Nicaragua, indica el reciente informe anual del Latino Barómetro. La consultora chilena, que midió a 17 países, destaca que Daniel Ortega co-gobierna con su familia, partiendo por su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta designada en 2017. De tal modo, Nicaragua pasa con ello a ser un sultanato más que una democracia. Añade que el país dejó de ser democracia y en esta pseudoelección se está comportando como una dictadura al apresar a los candidatos opositores. Concluye que los hechos impiden del todo llamar al proceso de noviembre una elección. Se trata más bien del uso del mecanismo electoral por un dictador para vestirse de legitimidad. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. La reciente encuesta de la firma Zipcalup revela que cualquiera de los siete precandidatos opositores que el régimen mandó a encarcelar y que aspiraban a la presidencia de Nicaragua, le podrían ganar al dictador Daniel Ortega en las cuestionadas elecciones programadas para el 7 de noviembre de 2021. El 65% de los encuestados dijo que votaría por un candidato opositor, el 19% apoyaría la reelección Ortega Murillo y el 16% aún no sabe por quién votar. Los mejores evaluados son Juan Sebastián Chamorro, quien tiene un 63% de opinión favorable. Cristiana Chamorro con 62%, seguido de Miguel Mora, Félix Maradiaga, Medardo Mairena y Arturo Cruz. En contraste, Daniel Ortega tiene un 34% de opinión favorable y un menos 64% desfavorable. Rosario Murillo tiene un 37% de opinión favorable y un menos 60% de opinión desfavorable. La última encuesta de Cipcalu se realizó en septiembre, entre 1.200 personas en Nicaragua. Conversamos sobre el tema con un miembro de la Unidad Nacional Azul Blanco, UNAP, quien nos dio sus impresiones bajo anonimato. Estos siete precandidatos y precandidatas son las personas que más representatividad, de mayor y menor medida, obviamente, por el tipo de liderazgo singular de cada uno, generan hacia la población nicaragüense, hacia la mayoría de la población nicaragüense. Es decir, era a quienes la gente visualizaba como tendenciales candidatos este 7 de noviembre y no a los candidatos que están ahora inscritos ante el Consejo Supremo de la Gran de la dictadura. Eso es un elemento importante, ¿verdad? Incluso nos reubica algunos y algunos, porque a veces consideramos muy poca la simpatía de algunos candidatos. Sin embargo, esta encuesta nos trae un hallazgo muy importante, ¿verdad? Lo otro es que la figura desgastada de Daniel Ortega, que ya venía sumamente desgastada en su última reelección, pero sobre todo luego de la crisis de abril de 2018. Pero el hallazgo también muy importante de ese dato es, me parece, cómo disminuyó alrededor del veintinueve por ciento la simpatía de Daniel Ortega luego del encarcelamiento de los precandidatos, es decir, de junio para la fecha, cómo ha disminuido la simpatía de Daniel Ortega, lo cual además demuestra que el mayor costo político de armar la vía electoral, de erradicar la competencia electoral, la está asumiendo la dictadura, la está asumiendo Daniel Ortega, la está asumiendo Rosario Muniz. Yo creo que esos son elementos muy importantes que además deben llamar recordalosamente la atención a los grupos tácticos que todavía no tienen una posición firme respecto a la situación que está pasando en el país. Debe llamar mucho la atención a la comunidad internacional, sobre todo a los Estados Unidos, y debe llamar mucho la atención también a los simpatizantes del Frente Sandinista en cuanto a que el Ortega, digamos, no es viable para el país, no es viable para una solución política, dudadera, legítima para el país, por cuanto su legitimidad está sumamente desgastada por cuanto no usa el respaldo popular. Precisamente en este momento que mencionabas a estos poderes fácticos, Ortega estaba diciendo, incluso pues escuchábamos al diputado Gálmaro Gutiérrez el día de ayer, si no mal recuerdo, que hablaba de un diálogo, un diálogo después de estas pseudoelecciones de noviembre. ¿Qué opinan ustedes acerca de ello? Yo creo, y me parece que los elementos están coyunturales, se están moviendo hacia el diálogo a ser convocado luego de la derecha del 7 de noviembre. A ver, Daniel Ortega se ha sostenido en el poder durante estos tres años y medio precisamente porque se ha llamado a negociaciones, negociaciones asimétricas, ¿verdad?, a su manera. Y esta vez no va a ser la excepción, sobre todo con el aislamiento internacional mucho más fuerte que está teniendo en este momento. Ahora bien, me parece a mí que en virtud de las presiones, ¿verdad?, y el aislamiento que se vaya aumentando luego del 7 de noviembre, el diálogo va a ser convocado antes del 10 de enero. No necesariamente Ortega va a esperar al 10 de enero porque lo que necesita es algún riesgo de legitimidad para sostenerse en el poder con algunas relaciones internacionales medianamente efectivas, ¿verdad? No lo necesario para gobernar con viabilidad y con legitimidad, pero sí lo necesario como para que ellos se sigan sosteniendo en el poder de una crisis terminal que se alarga, ¿verdad? Yo creo, sin duda, que ese diálogo no van a ser llamadas las fuerzas vivas de oposición, beligerantes, ¿verdad?, de economía nacional y demás organizaciones opositoras. Ahí van a ser llamadas algunos partidos políticos, perdón, colaboracionistas, pero va a ser llamado seguramente también un sector del empresariado privado. Y además el que cae de otorga, ¿verdad?, el silencio de la empresa privada durante todos estos meses con su expresidente preso, con el gerente, el presidente ejecutivo, el banco más importante del país preso, es muy revelador. Es decir, es sintomático ese silencio hacia la posición de cómo se, cómo ellos están visualizando la resolución, entre comillas, de esta crisis, ¿verdad?, que para ellos es un diálogo directo con el régimen poniendo sobre la mesa sus intereses patrimoniales, ¿verdad? Yo creo y que en este momento incluso no tenemos la certeza de que si ya están hablando de las tramoyas del poder, pero es muy probablemente de que estos poderes prácticos por el silencio que han tenido vayan a entrar en ese tendencial diálogo y como te decía, lo que va a pretender es dar algunos ritos de legitimidad a la dictadura para seguirse sosteniendo en el poder y que yo creería que va a ser antes del 10 de enero. Bueno, regresando a estos resultados de la encuesta Zilgalo, algo que también llamaba la atención es que muchos nicaragüenses sienten apatía hacia agrupaciones políticas. De hecho, pues el 77% dice aquí los resultados no tienen un partido político. Le sigue el frente con un 8, se pone el de con un 5, la una precisamente ahorita un 2% y el PLC un 2%. ¿Cómo interpretan esto ustedes? ¿Ha fallado la oposición según estos resultados o cómo lo interpretan? Claro que sí, que hemos fallado y sobre todo hemos fallado en no poder articularnos y unirnos en los momentos que hemos debido a todos estos tres años, sobre todo en este año. Hay una crisis de representatividad del cual el país produjo el colapso del sistema de partidos promovido por la dictadura, obviamente, pero también promovido por las incapacidades y colaboraciones de los actores políticos tradicionales. Pero, volviendo nuevamente a tu pregunta, en efecto, tiene responsabilidad todas las organizaciones en que la ciudadanía tenga esa baja percepción sobre no solo los partidos políticos tradicionales, sino también de las organizaciones opositivas a su día a raíz de abril del 2018, que no hemos podido entendernos y que no supimos entendernos en mayo y junio de este año en donde necesitábamos acercarnos y unirnos no precisamente para ir al proceso electoral del 7 de noviembre per se, sino para cambiar la correlación de cosas que nos permitiese una competencia electoral justa. Es decir, pensábamos unirnos para ganar las elecciones, pero no pensábamos unirnos para tener las condiciones que el perro quiera ganar ese proceso electoral, que son dos cosas muy diferentes. Entonces, sin duda, hay una responsabilidad que debemos asumir con mucha autocrítica y con mucha humildad de organización a la opositora y que estamos a tiempo, me parece, de nuevamente promover la articulación de esfuerzo, esta vez ya con el panorama electoral despejado como un ente divisorio. Consultamos a nuestros lectores y oyentes qué opinan sobre estos resultados y a quién le habrían dado su voto en los comicios del 7 de noviembre. Aquí sus respuestas. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Cristina Chamorro hubiera dado una barrida con más del 70% de los votos de los nicaragüenses. Desde luego que Cristina Chamorro. Sin duda alguna, creo que la fórmula ganadora hubiera sido conformada por Cristina Chamorro como presidenta y Félix Maradiaga como vice. Cristina Chamorro y Félix Maradiaga. Por ello, hubiera votado no solo yo, toda mi familia, mis amigos y muchísimos nicaragüenses. Esa es la fórmula que los nicaragüenses queremos. Especialmente todos nosotros, los campesinos. Bueno, la verdad que mi candidato favorito era Medadomayrena, Cristina Chamorro, Félix o Juan. Cualquiera de nuestros precandidatos que están encarcelados injustamente, cualquiera le hubiese ganado a este asesino. Y ese es el miedo, porque él está seguro que así iba a ser. Hasta un perro le hubiera ganado. Y el pueblo está cansado, ya no quiere nada, ya no quiere nada con Ortega Murillo. Porque Daniel Ortega está directamente, ya pasó a otro nivel que no hubiera pasado, que es como la represión. Yo no pienso votar, la verdad, porque ¿por quién voy a votar? Es desperdiciar mi voto por ir a votar por alguien que está haciéndole el juego a este señor. No hay por quién votar. En mi caso se van, se desperdicien ahí cuántos, tres o cuatro votos. Que son el mío y mi esposa, mi hijo mayor y mi hija, que en mi casa no van a votar. Estamos esperando que salga uno de ellos para poder votar por ellos. ¿Qué va a hacer la oposición ya en estas circunstancias? ¿Hay probabilidades de que se unan, aunque sea en el exilio? ¿O qué es lo que se avizora hasta el momento? Yo terminaba la pregunta anterior de que ya las elecciones no son una división para nosotros. Es decir, a ver, las elecciones como forma de competencia política, formal, por el poder, ya no nos dividen a los grupos opositores. Es decir, no nos dividen si vamos a la García Serponente o a la PRD porque los dos están fuera del juego. No nos divide si el candidato es fulanito o es perencejo porque están presos los principales candidatos de nuestra plataforma. Y no nos divide el hecho de que si participamos o no participamos porque todos estamos fuera de causa formal del proceso electoral. Entonces, desde esa perspectiva se abre un día de comunicación efectiva, ya no efectivo y ejecutivo, que no nos van a permitir precisamente una unidad monolítica, ¿verdad? No nos van a permitir construir una unidad precisamente de cara a un proceso electoral. Lo que nos va a permitir es tener una narrativa común o coherente para interlocutar con distintos actores, incluso interlocutar con la comunidad internacional. Ir construyendo una especie de confluencia de fuerzas democráticas en contra de la dictadura, en contra del proceso de declarar una dictadura encaminada al aire de su intimidad, pero también con la principal demanda de liberación de los presos políticos. Ese es un elemento muy importante. Ahora, en ese sentido, aunque muy lentamente, pero sí se está dando mucho esfuerzo, es decir, hay diálogos en múltiples vías de las distintas organizaciones opositoras, tanto diálogos formales como informales, como oficiales y no oficiales, que apunten precisamente a esa confluencia de esfuerzo, a esa narrativa común, a caminar juntos, digamos, en los objetivos inmediatos, que son libertad de preso político, ilegitimidad, posesión electoral, restitución de garantías fundamentales, ¿verdad? Y dejamos un poquito más largo el tema de convocar a una nueva posesión electoral, porque esa demanda no la vamos a conseguir si no conseguimos las tres primeras. Pero hay esfuerzo, pues, y en eso se está trabajando paulatinamente, porque estamos también en un impasse que la única forma de salir del impasse es con pequeños pasos, precisamente, con las que vimos la semana pasada. En la encuesta se menciona que un 50% de los encuestados, valga la redundancia, está dispuesta a participar en las próximas elecciones. ¿Ustedes creen que esto podría disminuir a medida que nos acercamos al 7 de noviembre y ustedes mantienen, si no mal recuerdo, el no voto? Sí, claro que eso va a disminuir en cuanto nos sigamos acercando al 7 de noviembre. Mirá, fíjate que la gente ni siquiera sabe quiénes son los candidatos de los partidos distintos del Frente Sandinista. No saben quién es el candidato del PNC. Solo se ve el asmarino, bueno, desde el hambre y eso es por su apellido, ¿no? Que lo secundariza. Ahora, yo sí creo que mucho menos porcentaje del electorado va a participar en las elecciones, alrededor quizás de un 30% o 25%, ¿no? Como sucedió en las elecciones del 2017. Y creo que en ese sentido el hallazgo quizás más importante de la encuesta de Gallup es el que refleja de que hay una desaprobación del 69% a la gestión de Daniel Ortega. Yo creo que vamos a ver precisamente manifiesto el comportamiento electoral en esa parte, en ese elemento importante de la encuesta. Es decir, va a haber alrededor del 70, 75% de los electorados que no van a participar en estas elecciones. Y nosotros, por supuesto, en la organización de las opositoras, estamos trabajando para seguir generando convicción, tanto a nuestra membresía como para la ciudadanía no organizada precisamente, para que no se vayan a votar. Con la creación de mensajes claves y con la construcción de la narrativa, ¿verdad? Que le genere a la gente la convicción y la convicción política suficiente necesaria que les permita poner, digamos, todos los insumos para tomar la decisión de que no vayan a votar. Es decir, que noviembre se queden en casa, digamos, no como una acción omisiva, sino más bien como un ejercicio de acción en contra de la dictadura, que también se va a manifestar en el exilio, que mientras nosotros nos quedamos en nuestra casa para no ir a votar, juega, vaya a seguir, digamos, movilizándose. Y se van a movilizar, perdón, el 7 de noviembre, en miles y miles de Nicaragua, ese fue el del país, en contra de este proceso electoral, que va a reflejar precisamente la razón por la cual los que estamos en el país no vamos a salir a votar. Bueno, muchas gracias, que estamos en contacto. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. El líder opositor venezolano Leopoldo López tildó de cobarde a Daniel Ortega y manifestó que las próximas elecciones, hechas a la medida del dictador, son una oportunidad para deslegitimarlas. Las declaraciones las brindó tras un encuentro con opositores nicaragüenses y venezolanos, exiliados en Costa Rica. Yo creo que la elección que plantea Daniel Ortega, por supuesto que no es una elección, eso es un evento de aclamación bajo el terror de haber metido presos a todos sus adversarios. Creo que deja muy claro que Daniel Ortega es un cobarde de no haberse enfrentado abierta y claramente en una elección a ninguno de sus adversarios. Los tuvo que meter presos, no a uno, ni a dos, sino creo que fueron ocho candidatos que tuvo que meter presos para poder ir a una elección. Y esto también es una oportunidad. ¿En qué sentido? En que ese evento que va a ocurrir en Nicaragua va a deslegitimar aún más a Daniel Ortega. Y hay que buscar que esa deslegitimación se profundice y que pueda llevarse a la OEA, a la Unión Europea, a los parlamentos del mundo, que haya un pronunciamiento claro sobre la necesidad de ejercer más presión sobre la dictadura de Daniel Ortega. Presión con todas las herramientas que estén a disposición. Las sanciones son una herramienta que está allí. La presión diplomática, la presión comunicacional, toda la presión es válida para enfrentar a dictaduras que hoy tienen reprimidos, tienen encarcelados, han desaparecido, han asesinado a su propio pueblo. Toda la presión es válida y creo que esta es una oportunidad para hacerlo. Muchas gracias. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.